Y el siguiente en París, y el siguiente en Nueva York, y luego en Jamaica. Y hoy brindamos aquí en Madrid. Pero ¿saben qué? Con esto no termina. Porque en seis meses vamos a brindar en Sydney, en Australia. Esta persona realmente comprueba de que con constancia, con fe, todo es posible. Quiero que recibamos a este escenario con un aplauso enorme a Leticia González. ¡Híjole! Pues la verdad estoy en blanco. Gracias, Bjorn. Gracias por estar aquí, en este reconocimiento. Bueno, no quiero llorar. Voy a respirar. Voy a respirar. Cuando yo conozco a Oriflem, lo tengo que decir. Pasaron mi familia y yo. Creo que Bjorn no lo sabe.